Miren gente, ustedes saben que últimamente nosotros hemos estado haciendo caso a la sugerencia de gente que vea nuestro contenido. Es posible que algunos que ven nuestro contenido no sean suscriptores o seguidores de nuestro canal en YouTube. Sin embargo, como últimamente nosotros, bueno no últimamente, sino siempre lo hemos hecho así. Que primero compartimos el contenido en Facebook y después lo compartimos en nuestro canal de YouTube. Entonces, hemos visitado cuevas últimamente y alguien sugirió, bueno mi primo Héctor Landa sugirió y dice Primo ve un día a las cuevitas allá por el cerro, a lo de mi papá, entonces estuve preguntándole a algunas gentes dónde era. Le pregunté a mi papá y me dijo que más o menos dónde era, pero que pues él nunca había venido. Le pregunté a mi tío Carlos Rodríguez y él me dijo de una cueva, pero que creo que no es esta. Debe de ser alguna otra que esté posiblemente más abajo, porque me dijo que esa está en los terrenos de los Reyes. Entonces, el día que fui a la cueva del banquete a traerle la cabeza de un coyote, regresé por lo de paredes y me pasé a quitar el agua por ahí a un lugar. Y después pasé por casa de mi tío Pifanio y ahí estaba mi tío Pifanio. Miren cómo se ve aquí, como que hay unas formaciones ahí. Estaba checando, en una de esas hubiese algo aquí, a lo mejor algo de valor, piedras o algo. Pero no, resulta que aquí no hay absolutamente nada, ni pedazos de alfarería, ni nada de eso. Entonces, le pregunté a mi tío Pifanio y le digo, tío, me dijo Héctor que usted tiene un terreno donde hay unas cuevas allá por el cerro. Y dice, sí, dice, es allá lo mío, allá en el cerro, dice, ha de estar lleno de monte eso. Entonces, le digo, ¿cómo le hago para llegar? Dice, está fácil. Dice, vete por todo el lindero y agarras para arriba al montarral, dice, en el montarral. Y sí, miren, hice un desmonte aquí, pero este cornizuelo, solamente tumbé lo que era un monte más pequeño. El cornizuelo no lo quise tumbar porque eso ya es un árbol más. Esta es una oreja de burro mini. Ahí abajo hay otra también, ahorita se las enseño. Esta aquí se va a quedar, no venimos a eso. Entonces, este, entré allá por lo de mi tío Jacalón, un saludo para él. Y me vine para abajo, en el Perú, son unos sacatales tan más tremendos, pero tan más brutos, unos sacatales. Es una cosa casi casi impasable, sin un machete uno no pasa. Entonces, llegué a todo, llegué al bordo. Como me había dicho el Scooby, igual porque el Scooby me sugirió. Y de ahí me vine para arriba, en todo monte. Y vine a encontrar aquí, la verdad, es un lugar, pero súper padrísimo. Súper, súper, súper padrísimo. Esta cueva no es tan espectacular como otra que hay acá atrás. En realidad son tres cuevas. Miren, allá yo alcanzo a ver como que se hubiese enlabrado ahí en el monte. Perdón, en las piedras. Y bueno, igual como en la cueva de Bailón, tuve que hacer un pequeño desmonte para poderles documentar. Bueno, si no hubieses hecho este desmonte, ah, por cierto, miren, aquí enfrente para allá, está el roble. Es un cuadro bruto. Les digo que el terreno está bastante quebrado. Bastante quebrado para poderles documentar. Esto que se ve ahí, bueno, se los voy a enseñar, es un cagadero de zorra. Yo sé que a través de la pantalla de mi teléfono, pues es imposible que ustedes puedan admirar el lugar. Porque es muy limitado la pantalla de mi teléfono. Miren, es un cagadero de zorra. Perdón, es un cag... Sí, eso está bien, un cagadero. Es un cagadero de zorra. Y quiere decir que la zorra aquí vive. Porque miren, tiene hasta aprieto ahí, hasta ahí, y huele. Huele de que aquí se... O sea, aquí se queda la zorra. Aquí vive. Y es un lugar bastante, bastante acogedor. No se moja. No, este... No... Pues es un buen lugar para vivir, yo siento. Y es una zona bastante, bastante amplia. Ahí está mi perro, el Milton. Estaba yo, hable y hable con él ahorita, y le decía, no manches, Milton. Digo, qué lugar tan más bonito venimos a descubrir. No es que, no es como... No es que yo... No es que nosotros... Lo hayamos descubierto. Sino que ya está. O sea, ya estaba. Pero, pues, no sé si alguien... Ya... Hubiese venido con la intención de documentar. Posiblemente no. Y ya como se ve aquí... Si es que alguien llegó a trabajar hace muchos años. Muchos años que no viene nadie. Por esta zona. Bueno, allí les comparto entonces esta pequeña cueva. Como les digo, son tres. Así es que este es un clip de otros tres que vamos a echar. Porque... Ahí viene la otra. Así es que vamos para la otra. Miren, este es mi compañero. Los otros, la Mary, la mía y... Espérate, espérate, espérate. La mía... ¡Cálmate! La mía, la Mary y la Matilda. Andan allí siguiendo. Por eso es que yo estaba platiqué, platiqué con el Milton ahorita. Y le decía, no manches, Milton. Digo, qué cosa tan más bonita venimos a descubrir. Le digo en un sentido figurado. Porque posiblemente ya estaba. Perdón, ya estaba. Pero posiblemente no nadie había venido a este lugar con la intención de documentar. Y aquí viene llegando la Mary. Miren, entonces les voy a compartir la otra. Está pero súper quebradísimo el terreno. Súper quebradísimo. Escucho un ruido allá. ¡Ay, la mía! ¡Ah, qué guay! Mi chula. Y me espantó mi perra. Entonces solamente falta que llegue la Matilda. ¡Mía! Miren, esta es la otra, amigos. Esta es la otra. Como les digo. No hay forma de poderse las documentar de una manera. Completa. Porque está pero súper, súper, súper reducido. El espacio. Está súper reducido. Aquí había visto. ¡Ah, miren! Aquí está otra. Esta es una oreja de burro. Miren, mira, mira este, Jair. Esta es una oreja de burro. Esta florea es, para algunos que vieron mi contenido, una que tiene como color pastel, es esta. Pero esta ahí la vamos a dejar. Incluso hasta le llegué con el machete, miren. No le pasa nada. Miren, esta es la otra cueva. Yo creo que el nombre, el nombre de las cuevitas, está, encaja perfectamente. Porque son tres. Mi amor, mi mía llegó, me da un lengüetazo. Es, es, es una, es un recibimiento que ella siempre me da. Miren. Como les digo, amigos, bueno, lo voy a prender la luz, a ver si, a ver si mejora un poquito. A ver si mejora un poquito, porque está bastante, bastante cenizo. Ahorita voy a capturar también un clic en vertical, porque el clic en vertical. Ahí, ahí, ahí tengo, ahí tengo mi, llegó la Mary. 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 Ahí está mi, mi gorda chula. Entonces, igual quiero mencionar a Héctor, a Héctor Landa Gómez. Mi primo Héctor, que fue quien me sugirió, me hizo la sugerencia de que viniese a buscar este lugar. Miren, miren cómo está este, miren cómo está todo esto aquí, donde yo, donde yo desmonté. Todo esto aquí me subí desmontando, porque si no, no los hubiese podido documentar. Porque está este. Y ahorita quiero llevarlos a compartirles la otra. La otra creo que es la más espectacular de todas. Es una cosa hermosísima. Miren cómo se ve que es guarida de zorros, de zorras. Entonces, este arbolito que se ve ahí, es un árbol de guanaba. Entonces, las zorras vienen a, comen guanabas por allá arriba, donde trabaja nuestra gente de Pinoltepe. Comen guanabas por allá, las zorras, y vienen a dormir aquí. A defecar aquí, y pues, pasa esto, miren. Es muy difícil que este guanabo llegue a crecer, porque no tiene claridad. Bueno, ahorita que ya es a pie, ahorita así va a este, va a jalar un poquito. Hay un zancudero tan más inmenso, pero tan más inmenso. No es que yo sea landa, ni que sea también cazador, para decir que estoy larguísimo. Porque no me considero cazador. Bueno, sí he cazado presas, pero... Nunca he podido cazar una, abatir una presa grande. Mery, ¿cómo te sientes, Mery? Estos son los integrantes de mi equipo, gente. Entonces, yo les comparto aquí, y les digo... Miren, no, si ustedes estuvieran aquí, me entenderían. Que es casi, casi, casi imposible poder echar buenas tomas. Miren hasta dónde está la otra. Si no hubiese hecho todo este desmonte, no les hubiese podido documentar nada. Porque estaba tapadísimo de monte. Por eso les digo que ya llevo bastante rato aquí. Estos palos no los quise tirar, porque son de crucetillo. Y ahí, de hecho, allá abajo está un palo cargado de crucetillo también. Con bastantes bolas, solo que están verdes todavía. Entonces menciona a mi primo Héctor Landa. Le digo, primo, gracias por la sugerencia, ¿eh? Gracias, ¿verdad? Gracias por la sugerencia. Ojalá y llegues a ver este contenido. Y ojalá y... Yo no sé si alguna vez tú viniste con tu papi aquí, con mi tío. Y si, si, este, te hayas ingresado a la cueva esta. Pero de verdad, yo te digo, es una zona espectacular. No, hombre, la Matilda da en carrera abierta. Para que la Matilda deje esa carrera. Miren, ahorita vamos a ingresar. Y ojalá y si usted vio este contenido, llegue, quiera ver el otro. Vamos a ir a aquella, aquella que es la más espectacular. Parece hermosísima. Miren, ojalá quisieran acompañarme. Para que vean lo... Para que vean lo difícil que está para ingresar a la cueva. Voy a tratar de hacerlo rápido. Para que el click no quede tan... Para que el click no quede tan largo. Está bastante... Está bastante, bastante quebrado. Ahora, vamos a ver el otro lugar. Pero esto lo dejé para... Esto lo dejé para agarrarme. Miren. una entrada es aquí vamos a subir por este vamos a entrar por este para que vean lo espectacular que es ojalá y les guste miren vean si no es un lugar, quítate, quítate, quítate miren vean si no es un lugar espectacular este es un lugar espectacular, es un lugar fascinante hermosísimo disculpa porque estoy pero bien sofocado y miren ¡Matilda! el nombre de las cuevitas encaja correctamente aquella que se ve es la primera bueno, esta es la segunda es una zona espectacular amigos, de verdad espectacular primeramente Dios, un día voy a venir voy a venir sin perros primeramente Dios, voy a venir calladito porque casi es seguro que aquí al venir calladito uno encuentra a la zorra durmiendo miren vean el lugar es una maravilla es una zona espectacular preciosísima voy a cortar este para capturar uno en vertical para la gente de Facebook aunque todos los compartimos en Facebook miren gente como yo les estaba diciendo yo considero que es un lugar fascinante es un lugar espectacular tiene como un pequeño pasadero vean ¡Matilda! es que mi perra la Matilda no deja la carrera ustedes creen me siento alentado porque al menos es de zorra y sé que si es zorra la perra no va a bajar a la barranca porque tenemos ya la experiencia de que en dos ocasiones se nos ha quedado encrestonada cuando encuentra tejones así es que amigos vamos a ingresar aquí miren para que ustedes vayan mirando ojalá y les guste oigan a la mía también pero yo creo amigos yo creo que es una zona es una zona espectacular es una zona preciosísima preciosísima interesante como yo les decía no es que yo la haya descubierto porque no yo no la descubrí la zona la cueva ya estaba miren aquí es como un pequeño pasadero la cueva ya estaba desde luego la cueva ya estaba sin embargo hasta allá donde está el Milton yo no había entrado solamente terminé de chapiar y fui por mi mochila y mis cosas para documentar miren miren el pasadero es un pequeño pasadero pero también acá hay otra entrada miren todo aquí todo este desmonte lo hice yo les digo estos palos no los tiré porque son de crucetillo miren aquí anda el Milton que le gusta jugar con los mochila sería grandioso si por pura suerte del cielo yo me llegase a encontrar alguna otra esqueleto otra cabeza de coyote porque entonces este porque me doy cuenta ahora de lo valiosa que puede llegar a ser una cabeza de coyote miren para allá donde va el perro nosotros no hemos entrado vamos a entrar apenas ahorita y yo no traigo lámpara pero no es tan grande no es tan grande en las otras de allá yo buscaba yo buscaba si yo buscaba si este a lo mejor hubiese algún tejo hubiese algo pero pues no 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 hay absolutamente nada la mano hay un olor feo me gusta que hay un olor feo miren vamos a es una lástima pero una completa lástima que cosa será esto no sé que cosa sea esto es una completa lástima que no traje una lámpara porque si hubiese traído una lámpara eso hubiese podido documentar aquí fácilmente completo miren gente quédate mi tono no 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 es tan grande no puede ser no puede ser que no traje una lámpara aquí está Milton miren el terreno es este el terreno lo que voy a hacer entonces es que me voy a pegar al bordo para que de esa manera la poquita de luz que haya ustedes puedan observar pero miren el terreno como es el terreno es de una roca una roca muy muy inestable y se ve como se llena de agua aquí jamás imaginé que en esta parte del cerro hubiese este tipo de material porque el cerro tiene puro material volcánico miren aquí estaba lleno de agua qué lástima que no traje una lámpara siempre van a andar pasando cosas que no traigo una lámpara es muy interesante el lugar muy interesante muy interesante a ver si voltea el perro ahí está porque siempre le saco le saco fotos para alguien dijo dice son los ojos de satanás no son los perros son los ojos de mi perro ahí está ahí está miren cómo se ve que escurre agua para acá gente quién sabe si al rascar aquí uno llegase pudiese pudiese llegar a encontrar algo bueno amigos entonces ahí ahí les comparto este hermosísimo lugar es un lugar bastante 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 interesante considero que bastante 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 interesante no habrá algo aquí rascando quítate Milton quítate como les digo miren es espectacular es espectacular esto es probable no es posible que alguien ya haya venido a esta cueva es posible sin embargo que es creo que ni medianamente remoto que haya alguien haya alguien este compartido contenido de esta cueva porque pues como les digo yo no he visto yo no he visto por aquí señas de que alguien haya alguien más haya venido como se ve aquí bien interesante o igual y si posiblemente ya alguien alguien ya haya venido y me estoy tomando atribuciones que quizás no híjole quizás no son pero miren yo considero que es un lugar hermosísimo de verdad es un lugar hermosísimo si es que ahí les comparto miren para que vean ahí sí le voy a tomar un milton qué bonito la verdad qué bonito súper precioso bueno vamos a cortar este para compartir un vertical miren yo considero que es una rareza porque todos aquí en el pueblo sabemos que el cerro es un volcán bueno no que sea sino que todo el material del que está compuesto el cerro es de material volcánico sin embargo aquí se ve que es pura puro tepetate miren aquí estoy bien parado ¿dejas de hacer alguna piedra valiosa? aquí estamos bien parados miren el top es que te bueno entonces así las cosas amigos vamos a comenzar a irnos vamos a comenzar a irnos vamos a comenzar a irnos para que comenzara a subir nuestro contenido en teoría digo que tengo que ya no vamos a empezar ahí porque para esperar a que la Matilda regrese es un mecha le resumba no aquí fácil se puede pues podría uno quedar aquí a dormir a vivir así voltea al perro Milton 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 quítate 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 nomás quería tomarte la foto nomás que eso no sabes bueno amigos así las cosas entonces viene el lugar miren qué espectacular súper 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 interesante en un lugar casi casi de película un saludo para mi hermana Lupita para mi mami que sabían que iba yo a venir por acá para mi papi también dice mi papá ándate con mucho cuidado dice porque están muy montosos los lugares ahorita la verdad es que sí está súper montosísimo hombre para que le quite yo para que quite yo la Matilda de esa carrera le va a resumbar mire interesante qué preciosísimo lugar así las cosas entonces amigos así las cosas aquí en este hermosísimo lugar las cuevitas aquí en el cerro que dicen que en la parte de abajo aquí es de mi tío Pifanio miren aquí todo esto desmonte casi casi les puedo garantizar casi les puedo garantizar que si nos fuésemos a todo bordo aquí para arriba y un día lo vamos a hacer si nos fuésemos a todo bordo aquí del cerro para arriba hasta salir allá a la higuerota es casi seguro que íbamos a encontrar cuevas es casi seguro miren ahí está qué bonito lugar la verdad qué bonito les voy a compartir un poquito del techo también miren cómo me picaron hormigas de hormigas de cornizuelo por andar chapeando allí les comparto entonces amigos como les digo miren si aquí efectivamente si hay un poco de riesgo porque estas piedras se cayeron a mi perro a mi perro le encanta jugar con los murciélagos miren entonces saludos a Héctor Landa a Héctor Landa al Scooby ya lo repetí varias veces pero no importa lo voy a seguir diciendo porque uno siempre tiene que y quiero bueno voy a cortar este y voy a decir algo vamos a dedicar este clip vamos a dedicar este clip para Fossi para Eufrocino es un amigo de Palmarejo que él fue quien nos recomendó ir a la Cueva del Bailón a buscar la Cueva del Bailón quiero decir algo que él me contó y quiero también decir la importancia de que sepamos este dato Fossi me contó dice que una vez fueron a buscar la Cueva del Bailón con su compadre Felipe no sé si estoy confundido sea Felipe el trozo de Palmarejo que todos conocen a menos que sea algún otro pero así me dijo con mi compadre dice que ellos fueron a buscar una cueva a buscar cuevas ahí por el Bailón y dice que se metieron a una cueva y que adentro de una cueva había una había un hijambre y dice que como como su compadre que les digo yo me quiero suponer que era Felipe iba por delante dice que la mayoría de la colmena le picaron a bueno la mayoría de avispas que picaron le picaron a su compadre pero también le picaron a él y dice que salieron corriendo salieron corriendo y dice este Fossi que su compadre estaba pero picadísimo de las avispas picadísimo de las abejas africanas y dice Fossi dice no dice yo reconozco dice que gracias a Dios dice Dios Dios me Dios me me hizo a mí dice se me prendió el foco dice y le dije a mi compadre dice compadre dice dice yo sé que han dicho que el guaco dice es bueno para la picadura de culebra y para algunas otras cosas entonces dice dice me dijo Fossi esto es real para que usted lo tome en cuenta y quisiera tener en su casa un poco de guaco irónicamente yo no traigo la verdad o sea yo reconozco eso pero dice dice Fossi que le cortó rollos rollos de guaco rollos de guaco a su aquí hay algo como una pequeña formación manches quien sabe quien sería esto esto se me hace que si lo hizo alguien que vino quizás entonces quien sabe que intentaron hacer ahí entonces dice Fossi que dice Fossi que le cortó un rollo de guaco le cortó un rollo de guaco y dice que empezó a masticar guaco a masticar y a masticar guaco y dice que se fueron para palmarejo y dice dice Fossi que a la hora que llegaron a la loma que este que en la parte de abajo este su compadre le decía dice compadre es que yo no voy a aguantar dice yo no voy a aguantar ya me siento hasta mareada y dice que empezó a comer guaco y que cuando llegaron a la parte de encima dice que ya iba sin novedad y que le dijo dice como crees compadre que ya no siento nada dice yo pude comprobar ahí lo efectivo que es el guaco el guaco es efectivo es efectivo para la picadura de alacrán de culebra de viuda negra de lo que sea y ya mezclado con cruz de tillo pues obviamente que la efectividad pues aumenta así las cosas amigos entonces aquí yo les comparto eso se los comparto y les digo bendiciones para todos ustedes y vamos a finalizar por aquí que todos pasen un excelente día un excelente fin de semana y que las cosas vayan de lo mejor con la ayuda del señor hay un pasaje bíblico que yo les quiero compartir también que está en el libro de gálatas dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos y por cuanto sois hijos dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo el cual clamaba padre así que ya no eres esclavo sino hijo dice y si hijo también heredero de dios por medio de jesucristo señor nuestro este es el plan de salvación es el plan que la biblia enseña cuando dios habló a la tierra dijo produzca la tierra y la tierra produzco cuando dios habló al agua dijo produzca el agua y el agua produzco por la palabra de dios pero cuando dios habló para cuando dios hizo el hombre él se habló a sí mismo y dijo ahora hagamos hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza así es que la palabra nos enseña eso el padre el hijo y el espíritu santo la divinidad de dios el padre el hijo y el espíritu santo y el plan de salvación las aves son felices en el aire las plantas son felices en la tierra los peces son felices en el agua y para que el hombre podamos ser felices tenemos que estar en nuestro propio elemento que es dios eso es algo que la biblia enseña el plan de salvación somos cuerpo alma y espíritu dios padre y el hijo y el espíritu santo dios trino y uno eso se los comparto en el amor del señor un saludo bien grande para gilberto morales un saludo para juanito guananas un saludo para para algunos otros amigos youtubers también para benzema hasta cardel para jordi hasta tampico a proyecto baker también ahí a tanto yuca y aquellos que lleguen a ver mi contenido muchísimas gracias ahí les comparto miren yo les comparto un lugar pero también les comparto un pasaje de la escritura no solamente se quede usted si juzga que soy su amigo no solamente conozca el lugar se quédese hasta el final y escuche el pasaje de la escritura y si quiere usted comprobarlo por sí mismo vaya a desempolve su biblia que seguramente la tiene ahí en su casa desempolve su biblia y léalo por usted mismo galatas 4.4 y génesis 3 fue el que yo les compartí galatas 4.4 y génesis 3 ahí se los comparto miren ahí se los comparto bendiciones para todos ustedes saludos a Lalo Lagunes saludos a Evelia Pérez Morales saludos a Marisol Fuentes Gutiérrez saludos a Abelillo González saludos a Pedro Landa Gómez a Miguel Galván a Rocío a Rocío Quirós creo que sí Rocío Quirós si no me equivoco y a todos 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 aquellos que lleguen a ver a Mario Manón a todos aquellos que lleguen a ver este contenido de aquí de esta zona preciosa la zona de las cuevitas aquí en Pinontepeh bendiciones para todos amigos desde luego saludos a mi mami a mi papi oigan mis perras es que creo creo que la creo que la Matilda traía la carrera y la zorra venía para la cueva porque nada más de momento la de momento la perra sintió el rastro y se fue para abajo así y se fue para abajo jale chula jale oye la Mary la mía o menos que sean tejones pero los traía la Matilda la Matilda oye nomás que chulada la carrera la traía la Matilda a ver si así se corta la carrera la carrera la traía la Matilda por acá por la falda y este oye el Milton la mía y la Mary imagínense qué chulada vaya pero qué chulada oye se fueron para abajo los tres el Milton la mía y la Mary a su mecha ya no pude escuchar la carrera oye bueno sé que el teléfono no lo puede capturar pero qué alguien le mandó un video y dice no se escucha nada no se escucha nada pues sí no se escucha nada porque está en un lugar donde no hay hay mucho ruido bueno amigos entonces así las cosas como yo les estaba diciendo se me cortó ahí porque por la emoción se me cortó yo les estaba diciendo que les comparto ahorita va a llegar la Matilda por acá porque en realidad la que traía la carrera era la Matilda no se fue para abajo el Milton con ellos pero aquí enfrente está el roble está muy cenizo para allá ya no voy a capturar para allá miren amigos como les digo estaba mandando algunos saludos entonces saludos para Mario Manón saludos para Belillo González para Marisol Fuentes Gutiérrez para Pedro Landa Gómez para Miguel Galván para Belia Pérez Morales para Gabriela García para Gabriela García Heredia para Rocío Quiroz para Rocío Quiroz ¿quién más? para René García había todavía se me había pasado a mandar un video un saludos a René García para Oscar para Bruno para Cabechas para Ricky para Iván para Rodrigo Lagunes para Pedro Figueroa para Telma Rodríguez y bueno solo por mencionar algunos solo por mencionar algunos porque hay gente que siempre 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 ve mi contenido yo les agradezco de verdad muchísimo hay alguien que aparece como Marixi también que siempre ve mi contenido y para ellos les dedico este clip que este esta zona bien impresionante bien importante bien bien bonita bien y vamos a ir también vamos a ir a la otra cueva que me sugirieron a la cueva de el bañadero en Palmarejo andamos preguntando bien y parece que ya tenemos las coordenadas para llegar y el día que podamos ir ahí se las estaremos compartiendo ahora si me despido amigos bendiciones para todos bendiciones para todos y de verdad muchísimas gracias muchísimas gracias por estar bendiciones y vamos a pasar por aquí el pasaderito miren no se fueron para abajo mis perros todos estos terrenos que alcanzan a ver aquí para allá ya no son ya no son del ejido de Pinaltepec están en la zona de Pinaltepec que es muy diferente pero todas estas estas lomas aquí hasta frente a Cerro Gordo todo ya son propiedades de los reyes de los altamiranos y de los jiménez las familias de Rancho Viejo es una inmensidad es una inmensidad aquí para abajo no recuerdo cuánto me dijo Don Cruz que eran cuántas hectáreas pero es una cosa inmensa y de zonas muy bonitas muy bonitas muy bonitas preciosísima preciosísima por abajo una joya ambiental aunque hay desmontes porque echan ganado y algunos otros limonales en el caso de este hasta allá miren ahí se ve un pequeño limonal es una zona inmensa 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 de los jiménez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!